Bien, millita, bien Shallett a little more Tientenga la a good soll Pietra, Pietra, Pietra en tu palma Y al llegar la noche Todos a bailar Pietra, Pietra, Pietra en tu palma Y al llegar la noche Todos a arremar Y la caña todo va, cabalito, cabecito, leche y pan Y agüita de coco, está muy buena Y agüita de coco, y nada más Unos llegan en camión, y otros llegan en burrito Y les traigo un regalito Fiesta, fiesta, fiesta junto al mar Ya llegan los 10, todos a bailar Fiesta, fiesta, fiesta junto al mar Ya llegan los 10, todos a bailar Y la caña todo va, cabalito, cabecito, cabecito, leche y pan Y agüita de coco, está muy buena Y agüita de coco, y nada más ¡Bravo! Gracias.